Un gobierno de unidad nacional no se traduce, señores, solamente en algo político, sino económico. Me explico, todo agente político preponderante en este país tiene un brazo económico que le respalda. Desde la oposición le ha llegado al presidente Danilo Medina una propuesta de gobierno nacional, específicamente planteada por Luis Abinader. Hasta ahora el gobierno ha hecho caso omiso de la misma. Pero a continuación en Impolíticamente Correcto vamos a explicar a través de un análisis por qué a Danilo Medina le es literalmente imposible aceptar dicha propuesta, pero al mismo tiempo vamos a revelar o a explicar cómo y por qué más bien al final del día Danilo Medina debería acatar la misma. Pero todo antes de llegar a la conclusión con su respectivo periplo de las variables que componen dichas aseveraciones. Esto es lo que sigue acá en Impolíticamente Correcto. No hace falta describir lo que está ocurriendo en nuestro país a este segundo. Eso está a la vista de todos. Así que me parece que no es necesario que nos detengamos precisamente a describir eso. Pero en ese contexto es en el cual Luis Abinader le propone a Danilo Medina un gobierno de unidad nacional y Leonel Fernández por su lado pues hace propuestas, sugerencias de algunas medidas que él entiende que el gobierno debería tomar. Como es natural en República Dominicana donde la política no escapa al chisme. Luego del segundo discurso del presidente Danilo Medina, pues muchos elementos de la oposición salieron a decir que esas medidas habían sido copiadas de las propuestas que ellos habían hecho. Es algo muy simple y se parece mucho a cuando tú estás en tu empresa y propones una serie de medidas gerenciales que no son acatadas, pero días después te percatas de que tu jefe o de que una persona que las había rebotado pues las asume y oh sorpresa para ti, a ese individuo sí le aprueban la implementación de las mismas. Eso es lo mismo en una junta de vecinos, como que en una empresa, como que en la política. Es algo más dominicano y que obedece a ese gen cultural que corre por nuestras venas. ¿Por qué Danilo Medina no asume la propuesta de gobierno de unidad nacional que ha hecho Luis Abinader? Oh, pues por el simple hecho de que viene de un elemento externo o de un elemento de fuera. En este caso, una persona que tiene el calibre quizás de ser presidente de la república. La propuesta o la cosa en buen dominicano hubiese sido diferente si dicha propuesta la hace Danilo Medina. Aquí, políticamente hablando, lo crucial es que quien la hizo primero es un elemento que está fuera de mi círculo. Por ende, si yo asumo dicha propuesta socialmente hablando, se entiende que ya ese elemento comienza a tener influencia e injerencia directa en los asuntos de Estado. Según la visión de la política normal, de la política de la época análoga, no se le puede dar semejante importancia a un elemento externo. Incluso, fíjense qué tan sensible es esto, que incluso si fuese un elemento del partido de la liberación dominicana, es decir, el mismo partido de gobierno, aún así, Danilo Medina le hubiese hecho caso omiso, porque aquí se trata de un elemento que tiene que ver con la preservación de la idea de poder. Y resulta que las ideas, así como los seres vivos, son elementos que tienen vida propia. Esto parafraseando a Thomas Huxley, una idea es literalmente hablando un ser vivo que habita en el campo de lo conceptual. La noción o la idea de poder cuando se traduce en la realidad palpable, indica que yo no puedo compartir mi esfera, mi campo de poder con nadie más que no sea mi sombra. En función de eso, Danilo Medina hace caso omiso a esta propuesta de Luisa Binader. Ahora bien, ocurre que hay otro elemento soterrado que tiene que ver con Leonel Fernández y que el mismo Danilo Medina se puede plantear que quizás esa propuesta no es enteramente de Luisa Binader, sino que la misma tiene implícito la posibilidad de que Leonel Fernández saque cabeza en un gobierno de unidad nacional que se lleve a la práctica. Y ahí entonces tenemos un segundo elemento, una segunda razón por la cual Danilo Medina rechace y haga caso omiso a esa idea o propuesta de gobierno de unidad nacional. O sea que ya no se trata solamente de no compartir el poder con un individuo que podría llegar a tenerlo pronto, sino que también se trata de no darle cabida al elemento que yo obligué a salir del partido que actualmente o en el cual actualmente yo soy el líder único. Dos razones de peso políticamente hablando dentro de la política análoga y hago énfasis en la política análoga por el hecho de que simplemente quizás lo que está ocurriendo amerite que Danilo Medina se deshaga de ese esquema e implemente otros modelos. Sabemos que eso es muy difícil, por no decir imposible, por el hecho que se refleja en aquel refrán que dice el loro no aprende a hablar después de viejo. Aunque la gente en el campo lo dice de una forma más amena, un poco más concisa, pero esa es la idea. El loro no aprende a hablar después de viejo. Y eso quizás esté pasando con ese Danilo Medina que aprendió o que tiene una formación política propia de la Guerra Fría en su última etapa y lo que vivió el mundo luego de la caída del muro de Berlín. ¿Por qué le conviene a Danilo Medina pues deshacerse de esa vieja forma de hacer política? Por algo muy simple. Estamos en un contexto enteramente nuevo y si Danilo Medina buscase la forma en términos de comunicación de poder, de aceptar e implementar ese gobierno de unidad nacional, lo que él puede ganar con ello es desarticular en lo inmediato algunas medidas o tácticas que pudiese implementar la oposición para tratar de desestabilizar a lo que queda de gobierno en medio de esta crisis. Si usted me da a escoger a mí entre dos escenarios, uno en el cual la oposición actúe con madurez y diga, bueno, pero mira, ya al individuo le quedan pocos meses en el poder. Las elecciones serán en mayo o cuando sea, pero van a ser. Tienen que ser de más. La Constitución nos avala para ello. No vamos a estar ahora mismo en buen dominicano fuñendo. Vamos a dejar que las cosas transcurran. No aportemos al caos. Ese es un escenario o el otro es caramba, pero el asunto está interesante. El hombre con cualquier cosita que hagamos se va. Muy posiblemente yo podría quedarme con el segundo porque yo conozco ese sentido muy agitador que tiene el dominicano en su naturaleza y aquello también de que cuando la gente piensa en maldad, la razón se obnubila. Y aquí la razón lo que manda obviamente es que los principales líderes políticos se unan y asuman un gobierno de unidad nacional para enfrentar esta crisis. Porque un gobierno de unidad nacional no se traduce, señores, solamente en algo político, sino económico. Me explico. Todo agente político preponderante en este país tiene un brazo económico que le respalda. Y cuando hablamos de un gobierno de unidad nacional, estamos hablando de que los políticos, cuando vayan a poner sus cartas sobre las mesas, no van a poner de su bolsillo. No, van a acudir a esos empresarios que les apoyan para obtener recursos económicos o materiales que justifiquen su presencia en una mesa compartida de gobierno nacional. El hecho de que Danilo Medina esté bajo los influjos de la vieja forma de hacer política no significa que en cualquier momento de la noche a la mañana este viejo zorro de la política pues acate y asuma en un viraje de cosas una propuesta de gobierno nacional. O podría ser incluso que Danilo Medina busque la forma de comprometer a Luis Abinader y quién sabe si incluso hasta Leonel Fernández para llevar las cosas en paz mientras dure este proceso. Ahora bien, es importante que tú como ente que compone esta sociedad estés atento al comportamiento del presidente y al de los líderes de la oposición. Porque si nos toca descubrir o ser testigos de que cualquiera de los elementos ya citados utilizó una crisis de un escenario tan delicado para hacer politiquería debemos pasarle una factura histórica. Es ahí donde una ciudadanía empoderada pues ejerce precisamente su poder pasándole factura a cualquiera de estos elementos de alta política e incluso los que están en un segundo plano. Porque con lo que está ocurriendo en nuestro país actualmente y que se corresponde con una cadena de cosas que va atada a la dinámica mundial, económicamente hablando y obviamente en términos de salud, que una persona, que un político, que un ente de poder quiera sacar provecho a eso por un interés inmediato de él, deja mucho que decir de la condición humana de dicho individuo. A un punto tal que si le identificamos, simplemente tenemos que, oigan la palabra que voy a utilizar, que suena cruel, defenestrarlo de la sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer con dicho individuo. Por eso, independientemente de que nos abruma el confinamiento, independientemente de que el pánico puede, por así decir, nublar la razón, tiene que quedarnos un poquito, un resquicio de, digamos, de razonamiento para precisamente identificar y cercenar de la sociedad a ese tipo de personas. Si te gustó el contenido, el análisis, simplemente suscríbete si no lo has hecho y comparte estos contenidos en todas tus plataformas sociales. Con eso es más que suficiente para que apoyes una forma diferente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente correcto, la visión de Aneudi Santos.